pasen y vean amigos aquí está de nuevo mirall express suscríbanse al canal y si pueden y lo desean háganse patronos de mirall express yo se lo agradeceré y eso contribuirá a poder ir mejorando cada día más el canal para hacerse patronos tienen que entrar en la web patreon.com barra melchor miralles todo junto y ahí verán las distintas opciones que hay yo se lo agradeceré muchísimo semana intensa como casi todas elecciones en galicia y en el país vasco y un titular digamos que fundamental feijó renueva por cuarta vez su mayoría absoluta en galicia y hundimiento de unidas podemos a quien ya hay quien llama unidas hundidas pero pablo iglesias que se hartó de decir en muchas ocasiones que un político cuando hay un batacazo electoral tiene que asumir responsabilidades sigue por su camino sigue a lo suyo como sigue la investigación del caso dina que ya es mejor denominar caso iglesias donde el vicepresidente del gobierno cada día lo tiene peor porque cada día sale alguna información del juzgado de la audiencia nacional que compromete más el papel de pablo iglesias en este asunto asunto sucio en el que las cloacas eran las cloacas de podemos semana importante porque estamos pendientes del reparto de los fondos europeos sánchez ha hecho una ronda que temo que no va a tener mucho éxito porque europa si da dinero obligará a controlar muchísimo el gasto público y el gobierno de sánchez e iglesias no ofrece muchas garantías para la unión europea respecto al suministro de fondos y también el asunto del rey emérito un gran escándalo del que cada día se conocen nuevas noticias el gobierno que aparentemente sale en defensa de la institución la institución es una jugada que yo interpreto que es más que sánchez trata de defenderse a sí mismo y de aparentar que defiende a la institución de entrada cuando la vicepresidenta tercera del congreso de los diputados diputada de unidas podemos pidió la abdicación del rey felipe sexto y un referéndum monarquía república que es lo único que nos faltaría en un momento como este el presidente pedro sánchez no desautorizó esas declaraciones y se limita a decir que confía en lo que ha hecho y en lo que vaya a hacer la casa real hay mucha presión desde presidencia del gobierno hasta el palacio de la zarzuela para que felipe sexto dé un paso más en el distanciamiento de su padre y se está hablando de tres posibilidades que son las que apunta el gobierno que es una que le sea retirado al emérito el título de rey que no pueda seguir utilizándolo eso sería una vía legislativa y después dos decisiones que tendría que tomar felipe sexto que es una decirle que no puede seguir viviendo en el palacio de la zarzuela que salga o sea digamos echarle de casa y la otra el exilio que yo creo que es poco probable pero bueno felipe sexto no es el que está concernido por las investigaciones que se están llevando a cabo en suiza y veremos si la fiscalía general del estado decide presentar denuncia en españa para que se investiguen los hechos yo desde luego creo que como se reforzaría la institución de la monarquía y el sistema español es haciendo una comisión de investigación en el parlamento que llegue hasta el fondo del asunto para que se sepa toda la verdad para que si el rey emérito tiene que devolver dinero lo devuelva para que pague sus impuestos y para conocer toda la verdad no hay nada que pudiera reforzar más el sistema y la institución monárquica que el conocimiento de la verdad a partir de esta semana ya habrán percibido una mejora en la imagen sigo trabajando y a partir de esta semana prácticamente todas las semanas intentaré tener una entrevista voy a buscar no tanto personajes de la política de la actualidad del día a día que también los habrá como personajes interesantes que tengan cosas interesantes que escuchar y hoy vamos a empezar con un testimonio que estoy seguro que les va a impresionar es el de Manuel Fernández Padín Manuel Fernández Padín formó parte de uno de los clanes del narcos gallegos el de los charlines decidió un día se arrepintió de lo que estaba haciendo y dio el paso de colaborar con la justicia y gracias al testimonio de Manuel Fernández Padín el juez Garzón y el fiscal Javier Zaragoza de la inefable saga de los fiscales Zaragoza hicieron la macro operación Nécora de la que se cumplen se han cumplido el mes pasado 30 años la famosa operación más de 300 policías el juez Garzón y el fiscal Zaragoza aterrizando en un helicóptero en un sumario macro sumario judicial que terminó en un juicio con unos resultados menos importantes de lo que parecía gracias al testimonio de Manuel Fernández Padín y de Ricardo Portavales que se convirtieron en testigos protegidos por la justicia el juez Garzón y el fiscal Zaragoza pudieron desarrollar la operación Nécora el final de estos dos testigos protegidos no fue el mejor pero esto lo importante es que lo cuente el mismo Manuel Fernández Padín quiero hacerles una advertencia que me gusta siempre que hago una entrevista hacerla a ustedes que me están viendo en la medida en que voy a entrevistar a un amigo y eso puede introducir algún elemento de subjetividad que no me va a impedir hacer todas las preguntas que tenga que hacerle pero creo que tienen derecho ustedes a saber que es un amigo mío ocurrirá otras veces pero luego hoy ocurre Manuel hace poco 30 años de la operación Nécora la famosa operación en la que cerca de 400 policías y guardias civiles el juez Garzón y el fiscal Javier Zaragoza en el helicóptero el super espectáculo operación contra el narcotráfico gallego y tú el día en que se produjo la operación Nécora estabas en prisión y si no me equivoco almorzando ¿no? ¿nos podrías recordar cómo fue? Bueno, vamos a ver, yo fui detenido, interrogado me intentaron comprar con fiscales, guardias civiles no me compraron nunca, me intentó comprar Javier Zaragoza me intentó comprar portavales, yo le llamo portaburos me intentó comprar garzón, me intentaron comprar muchos Cuando dices me intentó comprar ¿a qué te refieres? A que querían que yo declarara cosas que no eran verdad y hechos que yo no había presenciado la operación Nécora para mí es el mayor fraude con 61 años que voy a hacer este mes el mayor fraude judicial de la historia reciente de España es una mentira, al menos en la parte que toca a Ricardo Portavales que como decía Rajoy, no es baladí no es baladí, fue muy importante portavuros en España y yo hasta puedo decir que fue Dios en una época en España fue Dios Portavales porque varias personas muy importantes dependían de él y sus declaraciones, de sus palabras y era mentira, lo ha dicho él, ya está grabado y dicho por él A ver, y cuéntame entonces, tú estabas en la cárcel de Toledo Yo me encontraba, Bates al Garzón después cuando no acepté su oferta me envió a la prisión de Toledo que era una prisión de seguridad pequeñita para personas, presos no conflictivos y gente de confianza o sea, guardias civiles que habían cometido algún delito policías que habían cometido algún delito y presos no conflictivos entonces, para mi seguridad él me mandó a la prisión de Toledo que aún la recuerdo, pequeñita ahora creo que no existe y ahí estaba a la hora de comer veo en la tele pues la operación Econ en Villarcía de Arosa que se desarrolló la comisaría de Villarcía de Arosa y cuando vi aquello claro, yo no sabía que se iba a hacer aquello y dije yo, wow esto es lo que estábamos liando la que estaban liando en la audiencia nacional este es el fruto, el resultado ¿y te comentaron algo los colegas de la cárcel? bueno, yo no me convenía ¿sabían quién era? sí, sí, porque además en la cárcel mira, a mí me pasó en Carabanchel que en las prisiones yo nunca había estado en prisión pero los presos quieren saber por qué estás allí normalmente tienen esa curiosidad tú por qué estás y no les gusta a muchos que les mientas porque además incluso te registran la maleta el bolso, lo que lleves porque tú llevas la documentación del juzgado, tal y igual y al final lo acaban sabiendo y yo, a mí no me interesaba yo había colaborado con el Fuerzo del Cuerpo de Seguridad del Estado con la justicia y lo que sea tú eres un chivato cosa que yo no me considero hasta un punto sí pero hasta otro punto no y tengo mil razones bueno, ¿cómo empezaste Manuel tu relación con los narcos gallegos? yo fui una persona que no me gustaban las drogas nunca me gustó el contrabando en Galicia cuando yo era presidente de una asociación cultural ya lo denunciaba el contrabando y conmigo nunca contaron en Galicia mi pueblo envía una garraza para el contrabando ni yo quería ni contaba ¿no? y ¿qué pasó? que aunque no me gustaban las drogas tanto tanta droga tanta droga al final aíslarse no es fácil hay gente que se aísla y nunca la consume pero yo en el ambiente que me movía los mis amigos y tal acabé consumiendo drogas esporádicamente fin de semana y una noche cometí un grave error que fue tomar tres dosis de LSD con alcohol ¿por qué? porque había tomado ya algún LSD me había gustado y esa noche consumía uno no me hacía efecto el que yo quería dos me dijeron que había buenos mata me destrozó la vida esa noche esa noche no lo olvidaré jamás pegó un pepillazo en el cerebro perdí el todo tipo de lucidez entré en un estado confusión perdí las facultades mentales al final diagnosticaban los psiquiatras perdí las facultades mentales yo me quería morir y suicidar muchas veces pensé en suicidarme muchísimas pero nunca lo intenté porque tengo un instinto de supervivencia muy fuerte creo que lo saqué de joven que yo ya era marinero con 14 años y lo pasé muy mal y creo que eso me ayudó bastante el instinto de supervivencia que tuve oh, sufrí mucho y lo pasé horrible entonces quiero decirte perdí el trabajo perdí el matrimonio perdí todo perdí la salud perdí todo intenté recuperarme como podía tratamientos psiquiátricos no, fuertísimos trans años 50 curas de sueño bueno caí en un estado de salud mental gravísimo y lógicamente la economía se vino abajo pero la vida no la vida continúa o sea tú hasta que te entierras tienes que estar aquí quieras o no quieras y hay que comer hay que pagar un piso hay que etcétera bueno pues que tenía que que yo te quiero decir me fui a Australia intentando rehacer mi vida en Australia no pude por mi enfermedad por el idioma por muchas cosas porque entré como turista me vine a Canarias en Canarias dormía en la calle y no comía y sin tratamiento psiquiátrico me daba el psiquiatra que era el viar cía en Canarias en la Zalote me daba a la vez para dentro seis meses la cita pero oiga que yo tengo un estado de ansiedad sin comer y sin dormir yo voy a hacer algo que no debo lo sé bueno ¿qué pasó? me volví a Galicia intenté meterme en el contrabando de tabaco era mi único bueno no perdón le pedí trabajo a contrabandistas a empresarios allí todo el mundo me negó al trabajo nadie me dio trabajo yo tengo que vivir yo tengo que comer igual tengo que pagar los médicos tratamientos etcétera bueno en fin no es justificación te cuento lo que ocurrió después cada uno el relato de lo que ocurrió no no eso fue lo que ocurrió después cada uno dice pues si cierras esto y cierras otro después hay hay opiniones para todos los gustos yo digo lo que ocurrió y lo que me ocurrió la verdad claro la verdad yo como digo yo la verdad no se la cuento a la guardia civil y al juez a los demás yo no miento no tengo necesidad de mentir para qué entonces intenté entrar en el contrabando de tabaco contacté con un amigo mío para pedirle trabajo cuando pudiera ser en el contrabando de tabaco iba a ser mi primera vez que yo descargaba una caja de tabaco si él me daba trabajo bueno pues se lo pedí a un hijo de charlin que ya murió el año pasado un amigo mío amigo de la infancia amigo de juventud después ya no porque después con los charlinos ya todo el mundo sabe lo que pasó entonces se rompió la amistad y aunque yo me quedo con los buenos recuerdos los malos los malos yo sé perdonar también me gusta que me perdonen y sé perdonar excepto a Baltasar Garzón y a Javier Zaragoza a eso no le perdono porque el que es adulto y hace daño a propósito a ese no le perdono yo salvo reparación si hay una reparación puede ser vamos a seguir el relato y después hablaremos que quiero hablar de Garzón y Zaragoza sí sí no no pero si quiero que hablemos y te voy a preguntar por ello y entonces empiezas y un hijo de charlin te ofrece un día un día me dicen en un bar me dice Manolo hoy a las 10 paso a recogerte por tu casa ponte ropa oscura al decirme eso yo ya entendía que iba a hacer contrabando de tabaco que es lo que yo había pedido bueno pues efectivamente montó en su coche a las 10 de la noche miro en que dirección vamos porque yo así da porque yo era la primera vez mira que en mi pueblo es raro que nadie haya tocado una caja de tabaco de mi edad gente de mi edad oh dividilísimo bueno y veo que iba hacia Vigo y pasamos Vigo y vamos a Bayona y dije yo bueno vamos a descargar tabaco pues no era tabaco lo que vino en las lanchas era hachís que pasa con el hachís que yo como estaba muy gordo llevaba muchos meses en cama con tratamientos fuertísimos psiquiátricos había perdido las fuerzas que me pasó que la descarga se hizo un acantilado horrible y no fui capaz de descargar se me abrieron los músculos perdí la puerta y no pude con los fardos de hachís que pesaban cada uno 25 kilos no pude hacer la descarga y yo me ves en un chalé que estaba en construcción que estuvo muchos años en construcción porque nunca lo daban acabado yo encima de los escombros de una habitación tirado estenuado y todo el mundo preguntando por mí porque hacía falta gente va a estar Manolo va a estar Manolo Manolo estenuado en el suelo pasando vergüenza y diciendo ni para esto chico ni para esto vales ¿y qué te dijeron ellos? bueno bueno al final mi jefe cuando me pude levantar tu jefe era Charlin mi jefe era Manolito Charlin en aquella época era Manolito Charlin y bueno después el planteamiento fue vamos a ver era situación económica habilitada hachís el hachís entramos en lo de droga blanda droga dura a mí no me gustaba ni me gusta el hachís yo no fumo hachís yo no quiero fumar hachís ni quiero que la gente no fume yo soy antidrogas pero antidrogas todas e incluso las legales pero bueno yo tampoco no mando en el mundo lógicamente ni me mando pero yo soy antidroga pues la droga mata está clarísimo la droga mata bueno ¿qué pasó? pues esas ambigüedades esas contradicciones de que por un lado necesitas y por otro lado no te gusta lo que haces ¿qué pasó? tú despachabas con Charlin padre estuve un tiempo no con Charlin padre yo la única relación que tuve con Manuel Charlin fue que una vez en el cocedero de mariscos de Villanueva le pedí trabajo y me dijo que en ese momento no tenía no podía dar trabajo en la conservera porque en ese momento no tenía fue el único trato que tuve yo con Manuel Charlin nunca hablé yo con Manuel Charlin y es más en la época que trabajé con esa familia yo él ni lo vi la verdad bueno y entonces estabas hachís bueno hasta que llega un momento y después ¿sabes lo que hice? lo que hice fue las descargas de hachís y posterior reparto de hachís repartí porque a mí me tenían como una especie de mano derecha de ellos o sea yo era un criado vamos a ver yo era un criado ¿para qué me tenían a mí? para no tocarla ellos para no tocarla ellos si me cogían me cogían a mí la mercancía no era mía pero a quien cogían era a mí y quien las iba a pagar era yo ese era mi trabajo y te digo más te digo más por lo que yo observé en esa organización mucha de la gente que trabaja para ahí gratis casi la gente piensa que millones y millones en fariña la serie fariña millones millones los dueños de la mercancía los demás no y hay un momento en que se pasa del hachís a la cocaína esto fue esto fue si recuerdo bien a primeros de año del 89 y cuando llegó más o menos agosto del 89 verano habían pasado unos meses de la descarga de hachís pues si hicieron más no lo sé yo no participé a mí no me llamaron yo pasé de la de hachís a una segunda que creí que era de tabaco o de hachís obviamente y cuando descargaron no era ni tabaco ni hachís en Muxía en la Costa de la Muerte y yo que estaba aislado en una cama durmiendo alucinando con con tratamientos psiquiátricos con ideas de suicidio imagínate lo que me enteraba yo de lo que sucedía en la calle yo no salía a la calle yo estaba en una cama pensando en suicidarme poner la cabeza en la vía del tren en Villa García de Arosa y llegaste entonces a tener un papel relevante de hombre de confianza de sí porque esa labor ya la habían hecho otros antes que yo ya la habían hecho y yo ya sabía algo de alguno que ya había estado ahí y de oídas esto que te enteras porque en un pueblo pequeño se saben muchas cosas bueno pues en ese momento me tocó a mí repartida digo una cosa incluso me iban a enviar a Colombia a seleccionar la cocaína y dije que no y dije que no y tuviste relación con otras organizaciones con Oviña con Sito Miñán con Dando y además te digo una cosa que a veces me han preguntado que eso que dicen Farinha de cooperativa todos juntos al fútbol todas esas comidas todos reunidos no lo vi para nada es más creo que no es verdad para nada y además lo que sí comprobé lo voy a poner en plural mis jefes había unas rivalidades terribles rivalidades por el control del control y celos económicos celos aquel tiene tal aquel tiene tal aquel no coopera había enfrentamientos violentos entre yo en la época que estuve violencia la única violencia que vi fue un secuestro que hubo y unas venganzas que quería haber un secuestro de tu organización o contra tu organización contra contra de una persona vuestra de varias personas no no es que no está denunciado no está tal y ya probablemente esté prescrito y todo lo que no sé cómo le llaman ahora mismo robo de mercancía a traficantes tiene una palabra ahí muy en el largo ese pero no me acuerdo cómo se llama robo de mercancía o sea danos la mercancía que es muy valiosa eso sucedió y después otras venganzas de gente que se había fallado intenciones de hacer algo malo contra ellos intenciones creo que no se produjeron pero sí lo pensaban y sí lo querían hacer pagaban 100.000 pesetas por hueso roto 100.000 pesetas por hueso roto ¿tú rompiste algún hueso? yo sí jugando a fútbol tengo el 15 de tobillos que yo era buen futbolista Manuel ¿y cómo llegas? yo no me muevo por dinero yo no me muevo por dinero yo necesito dinero como cualquiera yo no sé cómo va a tasar Garzón que se mueve por dinero ¿cómo llegas a convertirte en un arrepentido que tú te consideras un arrepentido estás arrepentido y dos el paso de colaborar con la justicia y la policía? bueno fue un proceso lento vamos a ver la palabra arrepentido está en el código penal de ciertos países y tal y la palabra arrepentido la empezaron a utilizar los periodistas no yo yo nunca dije que fuera un arrepentido vamos a ver además yo no soy arrepentido ¿sabes por qué? eso lo vio el tribunal que nos juzgó Castro Mejer don Ángela Murillo y tal no se hablaba de arrepentimiento el fiscal sí lo ha utilizado arrepentimiento ¿arrepentimiento de qué? ¿tú crees que un narco se arrepiente? ¿se arrepiente? un narcotraficante se va a arrepentir y todo un narcotraficante no sabe dónde está cuando entra no sabe a lo que va cuando estás allí no sabes a dónde vas y lo que estás haciendo ¿qué te arrepientes de qué? no tú no te arrepientes yo no me arrepiento no yo fueron unas circunstancias como bien expliqué fueron unas circunstancias de la vida que me llevaron hacia un sitio además yo no pedí estar ahí o sea entonces aquí un día te detienen exactamente es que la gente habla por hablar le prometieron mira tuvo Scott pero eso fue a posteriori yo no sabía quién era Garzón ¿a ti por qué te detienen? a mí me detienen porque me acusan de una bolsa que apareció en un centro comercial de Pontevedra que un vigilante jurado decía que aquella bolsa me había visto a mí con ella en la serie no aparece bien en Fariña Fariña es toda una mentira la serie de Fariña de Ramón Campos ese gallego tan estúpido Ramón Campos productor de Bambú Producciones que aparte de estúpido es una mala persona y estuvo engañando a todos los españoles con su serie a ver pero yo no quiero hablar de la serie no te estoy impidiendo tú di lo que quieras no, no, no es que yo quiero conocer Manuel y que la gente conozca a lo que vengo la gente miente por eso yo quiero que lo haces la verdad el juez miente el fiscal miente los testigos mienten los narcos mienten los abogados mienten los fiscales mienten más claro esto no te lo va a decir nadie te lo digo yo que no vivía mienten todos si vamos a llegar a eso pero vamos poco a poco para que los espectadores no sé por dónde vas no, pero escucha yo conozco tu historia porque me la has contado ya varias veces pero los espectadores no la conocen y quiero ir un poco cronológicamente para que se entienda bien entonces a ti un día te detienen por la famosa bolsa a mí me acusan de una bolsa que a mí no me cogieron con nada ¿qué tenía la bolsa? por cierto el mejor amigo que tenía yo me entrega la policía a la Guardia Civil era confidente de la Guardia Civil un chico que yo lo había salvado de una sobredosis y lo llevé a una granja de desintoxicación y se curó tanto se curó que se volvió confidente de la Guardia Civil y me entrega a su mejor amigo uno que le ayudó a salvar la vida pero no hacía falta que me entregara porque a mí la Guardia Civil me detiene en cualquier momento si no es a las 3 de la tarde es a las 8 de la noche que yo vivo en un pueblo pequeño ahí todos nos vemos y nos encontramos enseguida quiere decir una traición si te detienen y vas a prisión me detienen en un lugar donde dijeron que me encontraba yo voy a a la Guardia Civil de Vía García me hacen unas preguntas de la Guardia Civil de Vía García a Pontevedra a la Guardia Civil de Pontevedra en la Guardia Civil de Pontevedra no es verdad como dijo Javier Zaragoza que yo me arrepintiera al momento no es verdad señor como dijo en el juicio yo no canté por decirlo así hasta el tercer día hasta que me iban a llevar al juez a mí me estuvieron interrogando mañana tarde noche mañana trajeron a negociar a mí una fiscal ilegalmente ¿cómo me traen a un detenido a negociar una fiscal a negociar ilegalmente? ¿esa fiscal que quería negociar? la fiscal no entró en el juego si es verdad que vino allí dijo no no le prometo algo que no puedo cumplir si quiere que colabore y si no quiere que no colabore la abogada no era el abogado de la Guardia Civil la abogada que me pusieron era abogada de los Guardia Civil sino mía menos los abogaditos abocatos buenos personajes también ¿y por qué hay un momento en que tú decides colaborar con vamos a ver la historia viene lo principal viene lo principal que apenas se sabe es que este hombre cuando vio que era cocaína dijo no con jachis si seguí si es verdad cuando vi cocaína dije no yo en esto no pero yo me podía hacer millonario fácilmente con la cocaína de Galicia fácilmente millonario no quise dinero de narcotráfico narcotráfico de cocaína no de jachis y bueno entonces estás detenido y de repente decides colaborar yo decidí colaborar cuando me vi traicionado no queremos saber nada de ti ¿quién te dijo? los charlines ¿y cómo te lo dijeron? bueno pues me lo hicieron llegar me lo hicieron llegar y ahora con el tiempo me hechorse de un narcotráficante famoso de Galicia que avisó a los charlines porque un guardia civil le avisó a Laura Neuviña un guardia civil de los que me estaba interrogando avisó a Laura Neuviña y Laura Neuviña avisó a los charlines mira lo que están haciendo con este chico que está sin tratamiento y le están presionando continuamente y él nos largó no es verdad lo que dice Javier Zaragoza arrepentimiento espontáneo mira no cuando me vi traicionado dije yo espérate porque yo o jugamos todos o se rompe la baraja y yo no acepto traiciones igual que no las acepto como me ocurrió repito levantas al Garzón y el fiscal Javier Zaragoza traidores y mentirosos y prevaricadores los dos si vamos a llegar pronto a Zaragoza y a Garza lo adelanto y entonces cantas colaboras das toda me la juego me la juego yo sabía que me la jugaba yo sabía donde me metía tratamiento psiquiátrico sí como dijeron aquí en el juicio loco manicomio manicomio no sé más que vosotros mil veces y éticamente le doy clases a quien sea que me digan un testigo protegido como de las características mías en el mundo no en España en el mundo de esa característica o sea que yo estoy que estoy en la miseria moral económica física y no quiero hacerme rico y entonces a pesar del riesgo que adquirías colaboras con la policía declaras con la Guardia Civil a ver qué ocurría perdona perdón mechor no es lo que la gente piensa ahora a posteriori se sabe que fui testigo protegido 20 años entonces yo no conocía batas al gardón los policías no eran nadie la Guardia Civil perdón no eran nadie para prometerme nada quiénes son los Guardia Civil de Pontevedra para ponerme a mí un chale en Singapur la gente no conoce el Código Penal ni las leyes españoles ¿qué te dan? ¿de qué? ¿qué te dan? no te dan nada me la jugué me la jugué y la bola empezó a crecer a crecer hasta lo que hemos hablado en Toledo veo cuando veo esa operación en Toledo por favor Manolo no te vayas a Toledo estamos todavía en Pontevedra Guardia Civil y vas a prisión ¿no? en la Guardia Civil cuando colaboré con ellos me llevaron ante el juez y el juez de Pontevedra dijo esto tiene una envergadura que no me compete a mí usted se ratifica en lo que dice me toma declaración y digo sí lo que dice es cierto sí así como lo dice sí porque es que yo tiene que saber el público los españoles y el mundo entero tiene que saber que yo me autoinculpé yo tenía una defensa fácil a mí no me acogieron con nada no es la serie fariña corbatas colombianas lanchas de paquipa policías intentando detener narcos en Arosa policías intentando detener narcos ¿desde cuándo? que me digan a mí el comisario León de Villardía que está dando entrevistas en todas las televisiones con Carmen Avendaño la madre coraje pero por cierto la madre corajita de la Herguete no han encarcelado a ningún narco a los narcos los han encarcelado por Tabulos y Padín los más importantes ellos no el señor León comisario le pregunta al juez ¿conoce a alguno de los procesados? aquí no lo dice nunca la tele pero lo digo yo dijo no y no va atrás no conozco a ninguno comisario de Villarcía de allí de allí de la zona no conozco a ninguno solo al señor Ubiña y a Charrín por los periódicos un poco y así un poco de vista y no voy a hablar más de ese tema pero es lo que declaró en juicio para eso viene de Galicia declarada a la Casa de Campo de Madrid se hubiera ahorrado el avión a ver Manuel y entonces ¿en qué prisión ingresas por primera vez? a mí la Guardia Civil le dijo al juez de Pontevedra que no me acuerdo quién era este chico si usted lo ingresa ahora en la parda de Pontevedra es hombre muerto lo matan entonces señoría hay que buscarle una protección la Guardia Civil y yo escuchando claro yo escuchaba lo que hacían y bueno decidieron mandarme en conducción especial a Villanubla Valladolid lejos de Galicia ¿cuántos años tenías? a una a una decían ellos decían ellos que era una cárcel de máxima seguridad pero también te digo Menchor ¿cuántos años tenías? en la cárcel se lo recuerdo a doña Carmen Avendaño de Erguete a las madres contra la droga de Erguete y a todo el mundo le recuerdo que a mí en prisión nadie me protegió y a mí en prisión me quisieron matar y nadie me protegió en Villanubla en Villanubla en Villanubla en Carabanchel creí que moría en el locutorio en el locutorio en el locutorio con mi abogado corrupto con un abogado corrupto amenazado por los charlinas ¿quién era? Ramón García Bagadía y yo creí que no sabía de aquel locutorio dos sudamericanos yo no sé lo que ocurrió ni me lo explico allí no había nadie en el locutorio solo mi abogado el guardia de la cárcel allá lejos la puerta hasta no abría hacia mí quien podía poner el pie abría hacia afuera y dos sudamericanos delante del locutorio y no había nadie comunicando yo creí que no salía de allí si alguna vez me vi muerto yo me vi muerto dos veces cuando Guantázar me dejaron en la calle tirado en Torrejón con una cirrosis hepática y una psicosis maníaco-depresiva que tenía más que acreditar arruinado sin poder volver a Galicia cuando ellos ya sabían que habían asesinado a Manuel Bauró que era testigo de ellos de Juárez de Tres V de Garzón y Zaragoza le asesinaron a un testigo que estaba colaborando con ellos y después me dejan a mí en la calle cuando Garzón un día me preguntó cuando me sacó de Toledo que me sacó él me escarceló me dice Padín ¿a dónde puede ir usted a vivir? a Galicia que es donde tengo la casa de mis padres yo tengo casa yo tengo propiedad yo tengo nada yo tengo miseria sobre todo a día de hoy y antes la tenía igual y estos señores habiéndolo asesinado hablando como hablan de los charlines ellos ellos hablan de los charlines pero son peores pero son peores que los charlines Garzón y Zaragoza para mí son peores que los charlines para mí porque con los charlines sabes con quién estás con Zaragoza y con Garzón no lo sabes con quién estás a ver que ya vamos a llegar a Garzón y a Zaragoza ojalá lleguemos le vamos a dedicar un programa bueno que se lo han ganado a pulso los dos estás en Villanubla y en qué momento aparecen y cómo en tu vida Garzón y Zaragoza que hasta ese momento no habían aparecido bueno yo estaba en Villanubla me metieron en una enfermería me protegían sabía que era un chivato como dicen allí y pasé mucho miedo nadie me protegió ni Rajoy que salen a fotos con Carmen Avendaño en las manifestaciones todos no droga no droga pero no droga ¿cómo? ¿cómo hacemos para que no haya droga? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos para que los chicos no se droguen? aún ahora están muriendo yo tengo 20 amigos en un pueblo enterrado no, viste la fotografía dejarnos vivir que no miren el documental María Blanca la madre llorando mis amigos están muertos todos jóvenes muertos todos se veía venir también se veía venir que no digan que no están consumiendo cola cao que no es todo culpa de Uviña Uviña ha traficado con hachís ¿y cuántos murieron de hachís? ¿Uviña está condenado por heroína? no ¿Uviña está condenado por cocaína? no ¿y hachís a cuántos ha matado? mata no digo ¿y qué dices? que Uviña no ha traficado con cocaína nunca yo no lo voy a decir ni sí ni no que yo sé muy bien lo que digo digo que no está condenado no está condenado y la gente piensa que lo que no está en los papeles no existe lo dicen los abogados lo que no está ahí no existe yo no voy a decir que Uviña haya traficado o no traficado porque lo que sé yo no sé yo bien entonces Villanubla y en qué momento te conviertes en un testigo protegido en qué momento aparecen en tu vida Javier Zaragoza fiscal de la inefable saga de los Zaragoza y Baltasar Garzón juez condenado y hoy abogado de distintas cosas yo vi que la cosa cogía un cariño importante en el momento que me mandan a Valladolid pero claro yo acepté también o sea me gustó porque en la parda en la prisión de Pontevedra que se llama la parda yo lo iba a pasar muy mal si salía con vida si salía con vida porque Uviña reconoció en el juicio que le pegó a Portavales en la parda precisamente y que le golpearon y que porque eso no apareció en cambio 16 o día 16 o no sé qué un artículo que Portavales estaba colaborando entonces bueno vale cuando llego a Villanubla veo que empieza a crecer la cosa y un día me apareció un señor trajeado muy trajeado que yo creí que era pues eso el presidente de un banco importante ¿quién era? Ricardo Portavales alias Portavulos que yo fui yo fui amigo de él y viví en su casa 8 años viví en su casa 8 años y le dije a la gente ¡ay cómo le pagas! ¡no, no! pero te aparece y cómo te aparece en la cárcel aparece en la enfermería como un preso más un señor que yo dije yo mira hombre el director de Villanubla el director de la prisión yo estaba en la enfermería en una mesa larga con chicos en chándal condenados preventivos y todo y vi a un señor de etiqueta y dije hombre si no es el director de la prisión poco le falta y veo que habla con un preso importante de la enfermería que ahí le llaman quíes los gallitos y dice aquel veo que me señalan a mí un tal Luis de aquí de Madrid y veo que me señalan a mí y el hombre viene hacia mí yo no lo conocía de nada y cuando se acerca a mí me empieza a hablar en gallego y dije yo menos mal que bien un tío importante bueno aunque si está aquí muy importante no será pero bueno pero voy a entrar ahí y tal y me habla en gallego y me empieza a hablar de personas que yo conozco y claro eso se agradece en una prisión porque estás allí en una prisión el ambiente de una prisión y vamos a ver el ambiente merece algo pero no eso no es muy agradable no está la crem de la crem de la sociedad claro yo no lo voy a criticar porque los hay fuera que son peores que ellos no no de traje y corbata bueno de traje y corbata peores que ellos así así que además nunca van a pisar la prisión pero son mucho peores y hacen mucho más daño que esos pobres diablos pero no es agradable ese ambiente yo estuve en una habitación con violadores y tal vi cosas desagradables vi locos locos que no tenían que estar allí tenían que estar en psiquiátricos igual en fin españita y y me aparece ese hombre y lo que para resumir que me extrañó a mí que que sí conocía mi ambiente donde yo vivía era un tío de Marín Marín está cerca de mi pueblo a 40 kilómetros 30 kilómetros a la de Pontevedra y bueno fue bien pero eso era curioso que se fue al cabo de unas horas y se fue y desapareció y uno que no es tonto de todo dice pero vamos a ver un preso que llega esta tarde y se va claro con el tiempo supe que me lo enviaron ¿quién te lo envió? no tengo la certeza pero creo que fue unos que nombré antes lógicamente hombre ¿quién lo va a enviar? ¿quién lo va a enviar? él ya estaba colaborando con a una prisión en una prisión que te ven a ver una prisión un preso él era un preso creo que además creo que él cuando colaboró él estaba pagando un delito creo que le habían cogido en Pontevedra con unas gamas de heroína cocaína y un revólver él estaba preso en Pontevedra en Aparda él era un preso pero bueno yo después con el tiempo porque del momento igual no te das cuenta después vas atando a cabo y después me lo encuentro aquí es la pregunta a la que me hiciste tú me lo encuentro en Carabanchel y después de Carabanchel me lo encuentro en la Audiencia Nacional ante Javier Zaragoza Fiscal Antidroga y Bartasar Garzón Juez de Instrucción y portaba testigo protegido o procesado o imputado o autoinculpándose como yo porque yo me autoinculpé yo descubrí cosas que las autoridades no sabían ni las iban a saber ordenemos las cosas y en qué momento por su nombre te dicen que vas a ser un testigo protegido no, no no, no a mí no me dijeron que fuera a ser un testigo protegido sino que vamos a ver declaro sin abogado delito en la Audiencia Nacional en la Audiencia jugado instrucción número 5 sin mi abogado que era José Ramos ante el fiscal don Javier Zaragoza sabía en el segundo apellido pero ya no lo quiero ni saber y y Batasar Garzón Real andaluces de Jaén aceituneros antiguos decidme en el alma quien de quien quien plantó esos olivos su papá fue olivarero y él algo anduvo también a la aceituna anduvo de gasolinero como digo yo estuvo a punto de ser cura cinco años de cura y dijo él mira lo de absorber no es lo mío voy a condenar mejor mira que cambio que toma declaración el juez Garzón sin abogado en presencia del fiscal Javier Zaragoza sin abogado sin abogado como procesado y la segunda vez me dice Padín tranquilo tranquilo no pasa nada está usted como testigo y yo le digo pero yo no soy imputado no soy procesado también aunque esté como testigo claro que yo me autoinculpé y soy testigo de unos hechos pero acaso no soy procesado también no tengo doble condición tranquilo tranquilo no tranquilo precisamente tranquilo es lo que no estoy porque esto es gordo estoy en la audiencia nacional ni siquiera estoy en Pontevedra en un juzgado esto se llama audiencia nacional yo sé donde estoy que loco no estoy estoy enfermo tengo problemas de nervios de depresiones de miseria que me muero de miseria de ruina en este país que nunca me dio nada pero loco no loco no ¿y cuántas veces te toman declaración sin abogado? sin abogado mínimo dos la primera perdón mira ahora te lo voy a decir voy a hacer memoria la primera que estaba yo solo sin abogado la segunda que era como testigo y la tercera cuando entró por tabulos en mi declaración ¿entró de repente? entró el juzgado de instrucción número 5 glorioso de la audiencia nacional entró como Pedro por su casa sin pedir permiso sin llamarlo el juez porque yo estaba allí yo no miento yo estaba allí presenteando lo que ocurría y éramos tres menchor en aquel despacho que tampoco era tan grande o hablaba yo o hablaban ellos no hablaba nadie más y entra a portavales con Pedro por su casa se sienta a mi lado y a comerme a comerme nervioso el tío que le dijera al juez este y lo otro y lo otro ¿sabes lo que querían los tres? finalmente que yo imputara a Ubiña a Sito Miñanco a Manuel Catalán que yo le diera credibilidad a portavales de que yo lo vi alternar comer cenar con ellos pasear entonces yo como amable la declaración de portavales como quedaron demostradas en el juicio no tenían credibilidad que no la tuvieron porque portavales hablan de oídas yo hablo de lo que hice me autoinculpo de lo que hice y lo que vi y con quien estuve eso se vivió eso lo está aquí hasta que me muera o hasta que me mate y de la audiencia nacional y dirán a uno ¿eh? tiene un rencor yo rencor mira yo tengo que soy más feliz que Javier Zaragoza y Valtasar Garzón sin nada sin nada soy más feliz porque a mí a mí me dan pena que sepan que sepan que sobre todo el rico que es Valtasar Garzón el rico a mí me da pena Valtasar Garzón no se cree a día de hoy nada de lo que dice públicamente Melchor de lo que dice en privado sí con Dolores Delgado con las cloacas del Estado ahí sí 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 cree ahí es él y Dolores Delgado es ella ahí ahí en los restaurantes en los bares después es propaganda de la Audiencia Nacional a la cárcel en esa operación cayó muchísima gente el único que no cayó fue Sito Miñanco ¿no? Sito parece ser que estuvo imputado y tal y tal aparte que creo que escapó o algo así igual que Terito hablan de que Terito Garzón que se cruzaron el camino cuando iban de Santiago o Sito o no sé qué bueno unas historias que además había que verlas y tal bueno finalmente Sito cayó en otra operación donde sí él mismo reconoció ahora sí me habéis pillado pero Sito algo estuvo pero claro es que a mí no me toca yo no puedo hablar de cosas que no sé yo digo cosas que me sonaron que yo de lo que no sé te juro que no hablo ni esta soy muy prudente seguramente a Sito no lo tenían cogido joder vamos a hablar en plata pero si hubo procesados que Portavales se los inventó Portavales no conocía o viña coño y le expropiaron el Paz de Bayón que por cierto iba a ser para rehabilitación de toxicómanos para tiempo 2.500 millones para el Estado ¿dónde están los toxicómanos? que van allí una vez 20 mil al año 4 o 5 toxicómanos anda venga comedia comedia y más comedia Manuel entonces y negocio y mucho negocio tú en algún momento coincides en prisión o en la audiencia con Manuel Charlin o con Uviña o no vamos a ver yo como Uviña ni lo conocía dirás tú siendo de Rosa es que Uviña era de Cambámos y tenía Paz de Bayón Paz de Bayón está lejos de Villanueva pero el Paz de Bayón está en el interior yo sé de la costa yo Uviña es que ni me interesaba yo Sito Miñanco sí se hablaba mucho Sito Miñanco de aquella y gente que ahora no se conocen ya de aquella época no era Uviña el number one de sonarte de oídas de decir vamos a ver como se dice a quien admira a los jóvenes a quien quiere copiar a los jóvenes quería ser un Uviña yo nunca oí eso en Villanueva que quise ser un Uviña Sito joder Sito Sito de toda la vida Sito Miñanco era conocido de toda la vida pero por el contrabando incluso por el contrabando y coincides en prisión o en la Audiencia Nacional en algún momento con no yo yo coincidí mira en Carabancher con los que yo inculpé estabais en la misma galería estábamos en la misma prisión y la galería en la misma también solo que yo escape por patas y cuando los vi yo creo que los vi primero a ellos antes que ellos a mí ay si me ven ellos primero a mí quien me protegeó a mí ay colaborar con que bonito no a acabar en los charlines como Uviña España es una fiesta todo una orgía romana pero quien los ha ido a por ellos quien le pone el cascabel al gato que se lo puso Carmen Avendaño no Manuel Padén no 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 vamos a hablar en plata no escúchame yo pues hubo un montón de operaciones la operación no fue el fin de nada eso ya se ha dicho yo no voy a a lavar la operación no no yo reciendo mi labor mi papel y mi persona que yo soy amigo mío yo digo que a Manolo Baulo lo puedo decir estaba colaborando con Batesa Garzón lo asesinaron no lo protegieron y a ti ¿me sabes lo que me van a decir? que no quería protección a ti en qué momento yo muchas cosas no quiero y el Estado me obliga ¿en qué momento te protege el Estado? el Estado cuando después de realizarse el 12 de junio de 90 la operación ¿no acuerdas? al poco tiempo Batesa Garzón me llama a la audiencia nacional ¿con abogado o sin abogado? ya me daba igual ya se había hecho la operación yo me había ratificado lo que había visto yo tengo todo en una agenda no es que se puede perentar yo lo que pasaba en la audiencia nacional lo escribía en mi celda de castigo de aislamiento con petarras con asesinos con todo los de primer grau que es donde yo me refugié para que no me mataran escapé a un agujero con los de ETA con los de asesinos con los de primer grau pesos peligrosos bueno y entonces te llama un día Garzón un día Garzón me llama cuando dice la operación que voy a la audiencia nacional me escarcela de Toledo me escarcela él me escarcela me saca de prisión yo no se lo pedí yo nunca pedí nada yo nunca me firmaron nada lo que sí es verdad que tuve de Zaragoza y de Garzón fue promesas y vamos a hacer esto que te prometieron siempre eran una pareja ¿no? no, no, no siempre no siempre porque yo a Zaragoza lo fui a ver a todos los sitios de Madrid donde estuvo la fiscalía antidroga a todos palacios y no palacios y siempre era lo mismo mira te voy a decir una cosa ¿qué te decía Zaragoza? te voy a decir Zaragoza tembló tembló y se cagó o poco le faltó para cagarse el día que en la casa de campo cuando se iba a hacer el juicio con toda la prensa con toda la marcha antidroga con 60 bocatos y policías y público y la televisión le dijimos no vamos a declarar nos negamos a declarar Dios tenías que verlo haz el proceso por cierto yo cuando vi en el proceso a un no lo voy a decir aquí porque no lo voy a decir la palabra el público el público ya lo sabe a un delincuente a un delincuente acusando a presuntos delincuentes porque no estaban condenados aún cuando yo lo vi en la tele yo Padín no digo los españoles que no saben a lo mejor nada de él cuando yo que lo viví dije hombre un delincuente que curioso es la vida un delincuente para mi delincuente para mi porque me lo hizo el a mi no que lo piense me lo hizo un delincuente intentando fusilar casi a unos presuntos delincuentes estaban sin condenar me hizo te llama Garzón después del juicio de la necora y te te saca de prisión a la audiencia nacional y me dice la conversación más o menos fue esta lo importante la base de la conversación bueno además él me decía en la audiencia no quiere llamar a su familia por cierto un día me dejan llamar a mi familia y empiezo a hablar con mi hermano en gallego y coge la funcionaria y me corta la conversación que me había autorizado su señoría yo falo con mi hermano en gallego toda la vida señor quiero usted o no en Madrid hablo castellano en Galicia hablo castellano y gallego depende de la persona pero con un familiar que mame el gallego con mi madre con mi padre es lo que me enseñaron y coge una funcionaria cuando su señoría me autoriza una funcionaria de aquí de Madrid se enfada y me cuelga la conversación pero si me ha autorizado el juez señor bueno y que quería no no es importante porque todo es importante para que cada uno vea quienes somos de donde venimos y a donde vamos y que digo yo y bueno me dice Valtasar Padrín a donde puede ir usted porque ves como a mi a pesar de promesa y tal no tenía nada para mi es que no tenía nada para mi mechor yo estuve preso refugiado lo pasé mal puede morir yo las pagué todas después a ellos les interesó a X les interesó a ellos yo a mi nunca firmé en documento como dicen algunos que me dicen donde hay gente con la que converso venga a ti te dijeron te prometieron te dijeron te firmaron pero de qué pero vosotros no conocéis la legislación española ni el código penal no conocéis como va la justicia en España no la conocéis bueno yo no tenía nada yo no era nadie yo era un condenado ojo va ahora que pues el fiscal le interesó y a Zaragoza le interesó pero si lo oí yo con Pablo Iglesias y en otros documentales Garzón diciendo como las pasó para hacer la operación necro el Garzón siempre se quejó de las dificultades que tuvo con el PSOE porque el Ministerio del Interior dice le puso todas las pegas la que vas a liar hoy la que vas a montar pero Garzón el protagonismo le encanta eso te lo digo yo el juez estrella que dice que salió estrellado que las teles no le gustaban me acabo la leche le digo a mí me encanta la televisión a Garzón 20 veces más que a mí a ver que te dice Garzón cuando te saca de Toledo me dice a donde vas a ir a vivir hombre de Dios a Galicia a casa de mi mamá yo soy un adulto pequeño yo soy un adulto pequeñito porque no tengo donde caerme muerto y que te dice me dice a Galicia ni se le ocurra palabras textuales ni se le ocurra porque porque sabía lo que había y más en aquellos años en el 90 ah cuando me deja tirado en el 2010 muriéndome con una cirrosa hepática y el hígado súper destrozado que los médicos me dijeron que me quedaba un mes de vida ahí me puedo ir a Galicia en el 2010 cuando ellos dicen y saben que el narco no perdona jamás el narco no te perdona jamás ni el ellos son un gran narco ni un camello te perdona amigo y lo saben bien conclusión Garzón y Zaragoza me dejaron en la calle para que me mataran y me asesinaran además me moría yo solito de cirrosa hepática me moría en el 2010 de cirrosa hepática a mí me salvaron una gran donante que le estaré todo el día que le estaré todo el día agradecido una donante una donante un buen médico y un buen estomatólogo que se preocuparon por Padín por cierto odiaban a Valtasal Garzón todo se ha dicho de paso y entonces ahí Garzón y Zaragoza que te prometen todas las veces que nos visitamos Portavales lloró y yo lloré delante de Garzón en la audiencia nacional después de el juicio de la NECO ve lo que te digo lloramos los dos delante de él lloramos y que te prometieron dos machos gallegos dos chicarrones del norte llorando en la audiencia nacional Portavales igual no lo reconoce yo no tengo nada en reconocer la verdad para mí la verdad va a misa la verdad que te prometieron Garzón y Zaragoza me prometieron o trabajo en una embajada en extranjeros estaríamos bien protegidos en una embajada o cosa que veíamos bien pero como mínimo un trabajo en España o una indemnización mejor no se preocupen por nada declaren tranquilos estén tranquilos hombre cada cosa les interesaba que no nos volvieramos vamos a ver mira yo mi abogado en una época fue Emilio Rodríguez Menéndez si es que vaya no 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 en una época y te lo puedo explicar por qué fue abogado Emilio Rodríguez Menéndez fue mi abogado en una época Emilio ya sabemos todos quién es pero hay muchos que se arriman a Emilio Rodríguez Menéndez y después van hablando más de él ¿para qué te arrimas? igual que el narco ¿para qué traficas? ¿para qué vas a Emilio? pero vamos a ver yo hubo un tío muy famoso que te podría nombrar no lo voy a nombrar porque no me la cuento ahora lo que íbamos bueno pues nada que me dice que a dónde voy digo no tengo a dónde me busqué la vida una vez más ¿sabes dónde acabé? en Burgos me fui a vivir a Burgos porque tuve suerte bueno ahí amistades contactos familia y tal me fui a Burgos ¿qué pasó en Burgos? yo estaba viviendo llevé un mes viviendo en Burgos a venir a las redes católicas creo que era al lado del río y me viene a buscar la policía de Canillas y yo pensé que yo pasé miedo cuando tres tíos cuatro tíos dije yo de Paisano pasé miedo policías somos policías iban de Paisano policías no sé qué eran policías yo no me fía bueno al final contactamos efectivamente eran policías de Canillas de si no me equivoco eran o antidrogo de la judiciar de Canillas en Canillas estuve yo muchas veces en la central de la policía de Canillas allí estuve yo muchas veces bueno también prometía también que me dijeron padre te vienes para Madrid un mes después se ve Zaragoza y Garzón más Ministerio Interio de Felipe González cavilaron más cavilaron más porque había que llegar a un juicio a declarar la labor de Garzón no estaba acabada con la redada había que llegar al juicio y dar esta aquí aquí estoy yo y me la partéis a mí o a mi familia ok ¿de qué estamos hablando aquí? pues la gente toma el narcotráfico como miren fariña hasta que lo viven en su piel y entonces de Burgos te vienes a Madrid me trajo la policía a Madrid a la comisaría general de seguridad ciudadana con varios comisarios generales Padín métete Morata le hacen un cortel por favor ahora en agosto del año 90 porque es un mes inhábil y no 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 esto estamos improvisando es un mal mes los escoltas andan por ahí la ETA protegiendo gente protegiendo ministros no damos abasto es un mes inhábil y yo colaboré lógicamente a Moratalaz a Moratalaz 16 años en 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 cuarteles viviendo en un cuartucho en dependencias policiales un cuartucho guarro y tenías una escolta tenía escolta sueldo pequeño ¿cuánto te pagaban? me pagaban al principio 50.000 pesetas al principio nada de nada después 50.000 pesetas porque además tenía gastos médicos no había seguridad social yo iba a los médicos de la policía psiquiatras de la policía Garzón me mandó a un amigo psiquiatra de la Sevilla muchas cosas que ocurrieron en 20 años muchas muchas cosas y y finalmente 999 euros que para vivir tampoco es tanto digo yo bueno entonces llega el el año 2010 ¿no? se acabó todo a la calle ya no nos vales ¿y cómo se produce eso? ¿quién te lo dice? la policía de la comisaría general de seguridad ciudadana que era donde cobramos y de la cual dependíamos también tengo que decir de Garzón a favor o en contra que la policía nos quiso echar muchas veces la policía no paga bien no nos quería echar éramos personas non gratas muchos dirán lógicamente y otros igual dicen pues no lo veo razonable cada uno que piense como le dé la gana porque España somos muchos y variados la cuestión es que hiciste un trabajo te la jugaste esa es la cuestión y ellos no sabían de esos delitos es que iban a pasar desapercibidos totalmente y hubo narcos importantes aún hoy día celebran en la tele manifestaciones banderas no sé qué la operación dichosa operación necro pero la operación necro fue una farsa también es verdad también es verdad como dice Garzón que allá había mucha impunidad en Galicia había una impunidad total y cuando la policía es verdad que había impunidad si no la hay aún pero de aquí había más no había más Manuel 2010 la policía te dice que se ha acabado la escolta sí, sí a la calle la vivienda está a la calle usted, su hijo con una discapacidad y su mujer en el paro en la calle al puente de Vallecas ahí, la avenida al lado fuera debajo de un puente pero nada de nada de nada de nada hoy no hay un bocadillo no tenéis nada hombre pasáis de tener escolta lo que hemos gastado las escoltas valen mucho dinero nosotros claro que han gastado dinero y la gente dice es que claro dice la policía que gastos entonces el Estado entonces el Estado o el Estado no tiene dinero o solo hay dinero para robar trinque porque aquí roba todo el mundo o casi todo el mundo y cuando no hay dinero para cosas necesarias para luchar contra el narcotráfico el señor le va a salir gratis luchar contra el narcotráfico contra la organización internacionales el tráfico de droga le va a salir gratis señor y dos y las multas y lo que le han incautado a los narcos que hay papadín por ejemplo mira el Estado ceo lo pagan los narcos señor esto es un sinsentido un sinsentido lo mires por donde lo mires Manuel que se nos va el tiempo nos queda poco vengo otro día encantado estás tú casi para hablarte del gal y garzón vale del gal te voy a repetir dolores del gal marlasca pedro sánchez garzón unos abogados y el gal y padín y ya me estoy metiendo en terrenos pantanosos muy pantanosos pues comprometido que repetimos para hablar de eso pero vamos a rematar tu historia seguir utilizándome para después sabes que pum y lo digo aquí para que quede grabado utilizarme a mí a este pobre diablo que habla que es un pobre diablo para después hacerme pum queda grabado eh para en mi defensa lo voy a hacer para que lo hago para defenderme si algún día me pasa algo no fueron los narcos te lo digo a ti como amigo como periodista y como tal si un día me pasa algo que ya no creo porque ya pasó tiempo no fueron los narcos ni un accidente Manuel y cuando te ves en la calle no hablas con Zaragoza y Garzón porque eso lo decide la policía o quien lo decide yo hablé con Garzón hace poco y Garzón le decía hamas una cosa que no sabes Garzón después de la NEC me quiso encarcelar Garzón a través de su vieja y no fui a la cárcel pues tú en arresto domiciliario tuve un juicio con ellos qué vergüenza de juicio Marzón ¿sabes quién habló en ese juicio? yo solo hablé no habló nadie más no vergüenza de juicio preparado en Plaza Castilla preparado después de la NEC después de prestar servicios y de ser bien porque yo intentaba ser protegido para lo bueno y para lo malo no me voy a pensar que la gente lleva el escote eso que es divino de la muerte lo divino de la muerte es estar en paz estar tranquilo dormir tranquilo y no tener enemigos eso es divino tener enemigos andar rodado de policías que nadie piense que es divino yo aprecié Garzón te voy a decir yo creí en esa gente porque yo pensaba que estaban haciendo una labor buena o porque crees que fui yo a la televisión de Galicia a denunciar que se estaba trayendo cocaína de Colombia es que hay que atar cabos si yo cuando en vez de hacerme rico denuncio pierdo todo pero es que yo no quiero cocaína en mi tierra yo en mi tierra no quiero cocaína ni en Madrid ni en Zaragoza no la quiero que esa es la muerte allá cada uno que tome lo que quiera que yo las tomé pero yo no la quiero yo no la quiero drogas matan bueno yo creí en esa gente a pesar de sin abogado sin abogado yo pensé en ellos yo creí en ellos yo claro mira yo con Garzón al final se estuvo en una relación personal mía amor-odio pero cuando hablas de sonrisa de llena no te refieres a Garzón un hombre a Zaragoza Zaragoza te está sonriendo y te la está clavando ¿sabes por qué? porque Zaragoza después de tantas promesas de tanta película de tanto rollo que tiene el fiscal Javier Zaragoza que ahora está en el Supremo el juez del proceso y ya Zaragoza trae la intención equivocada Zaragoza te va a dar y esa es donde lo ratificó en un papel cuando la sala de la Audiencia Nacional le preguntó al fiscal a ver informe sobre la situación de este señor después de todo lo vivido después de todo lo hablado después de sonrisas y lágrimas él dice quítesele de todo lo firmó él lo firmó Zaragoza está en un papel oficial de la Audiencia Nacional y Garzón y Garzón y Zaragoza y Garzón cuando lo entrevista incluso en Risto Mejido con Risto Mejide a lugar de pensar no sé qué el tío sigue diciendo toda la vida que lo dejó el Estado que el Estado me dejó como el Estado me dejó no engañes más idiota idiota no engañes a los españoles el Estado eres tú eras tú y Zaragoza eres el Estado ¿quién es el Estado? si no además el número 2 de Felipe González no fue el Estado él no engañes más a los españoles no los engañes el Estado fuiste tú que fuiste Dios en España fuiste y aún tienes poder si no que se lo digan al Ministro de Justicia Dolores Delgado hoy en día Fiscal General del Estado a la cual escribí y dice que es un problema judicial el mío y usted no es Ministro de Justicia o usted qué es o sólo para el bar con Villarejo y compañía te juarga y Garzón ¿qué te dijo cuando te vio que estabas en la calle? Garzón lo vi ahí atrás delante de Ilocat su despacho de abogados mandó subir a su hija hacia arriba porque la hija pensó que le iba a pegar y no vamos a hablar ya de las amistades con la Kirchner y lo que sabe él de la Kirchner otro terreno y entonces no has vuelto a hablar con él Garzón que lea el artículo que publicó el mundo hace cuatro días relacionado con la Kirchner o no lee el del mundo el mundo no sí, sí él lee todo ah, no lee el mundo pues había siete o ocho fotografías de asesinatos y no has vuelto a hablar con Garzón hablé ahí atrás delante de su despacho fui a llamarle la atención cabreado un día aquí en Madrid cuando tirado 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 y madriando porque esta es una ciudad difícil y la situación económica y laboral para un marinero para una persona enferma no es fácil en Madrid pero si estos hombres no tienen perdón te lo digo otra vez el Estado tiene mucho dinero obviamente que tiene dinero pero no quieren hacer las cosas bien es que no les da la gana de hacer las cosas bien ah, que te juegas que yo a no entrar en su juego de no acusar a viñasito y todos esos me están pasando la factura los vengativos y vengadores porque otra no entiendo usted me ha prometido me ha hablado en mil sitios y ahora que pasa que el Estado no tiene cien mil pesetas para comer yo o un puesto de conserje ahí de los bomberos pero tanto cuesta mechor y además otra cosa dicen gastamos pero es que dimos unos beneficios enormes el Pazo Ballón se pagaron dos mil quinientos millones de pesetas solo el Pazo Ballón esta gente ha pagado prisiones el marketing que hace el Estado de tener los presos de reducirlos Garzón creció como la espuma Zaragoza fiscal jefe de la Audiencia Nacional ahora pero es que han crecido todos menos Padrín y Portobal ellos han crecido nosotros para abajo hombre nosotros no somos ellos oye a ver no nos perdamos el juez el otro fiscal pero oye ese estará allá arriba el otro tan abajo tampoco o en España cuesta tanto comer comer y dormir yo no pido un chalet en la Morraleg pero comer y que mi hijo ¿qué si tengo un hijo con discapacidad? que aquí en la Comunidad Madre nadie le ayuda hombre y además te ocupas de un ahijado y ahora me preocupo de un niño de la droga que es mi hijo y doy la vida por él un niño que nació con síndrome de abstinencia a todas las drogas y es mi hijo por cierto que lo está pasando muy mal aquí en este país muy mal mientras nosotros viven como Dios y un día te escucho un niño por cierto macho inocente porque él no pidió venir aquí ni ser hijo de toxicómanos él vino a este mundo a este país o a este universo pero él no lo pidió venir y está pagando una factura muy inocente niño muy inocente bueno yo un día te escuché decir yo no le debo la vida a la protección de Garzón y Zaragoza pero me he hecho dice pero si estoy agradecido a Charlin de que no me matara hombre claro yo públicamente leí las gracias a los charlines de que no me haya matado y los que no son los charlines que acusé pues yo acusé a gente que no eran charlines hombre yo siempre escuché que ese bien nacido se le ha agradecido yo sufrí una traición yo no acepto traiciones ni de mis padres yo la traición la odio yo si nombré a personas fue por una situación dada dada donde cada uno y andamos entre delincuentes y cada uno hace así tú lo puedes ver a escala que tú lo conoces el gal el agurte el soy andaluz es que cada uno anda así Garzón mismo andan así escapando todo el mundo es supervivencia es humano eso es supervivencia es vida claro yo no voy a ser el tonto de la película el último es porque el último ya sabe lo que le pasa al último no aparte que yo soy rebelde yo siempre soy rebelde yo las injusticias me pueden las cometa yo o me las cometa a mí me pueden yo si hago algo que está mal me puede porque no me gustan las injusticias no me gustan y esto es una gran injusticia porque además ellos hablaban de Mechorre compararse un poco con Italia y Zaragoza Zaragoza es de la CIA muy amigo de los americanos me hablaban de Estados Unidos la ley de protección a testigos ellos vamos a ver ellos miraban hacia América no miraban hacia África pero después no concuerda lo que con lo que hace y listos en España listos sabemos de aquí pero hay hechos hechos usted se aprovechó y usted traicionó y no hay otra el Estado fue el Estado el Estado era usted que usted fue segundo después de Felipe González y además usted que lo visité yo y hablé con usted fue delegado del Plan Nacional sobre Drogas cuando usted fue delegado del Plan Nacional sobre Drogas y tenía plenos poderes ¿por qué no solucionó nuestra papeleta? porque no le dio la gana Baltasar Garzón Real no le dio la gana y yo la pregunta que le haría a Garzón un día antes de morir sería solo una ¿por qué? no lo iba ni a nombrar ojalá un día lo vea tuvo el coronavirus ¿tú crees que sufrí por él? sufrí nada nada sufrí por él pero un día me gustaría verlo pero como es un cínico no va a contestar con sinceridad pero yo quería encontrar a Baltasar hombre no al político que ese es un político eso no es mi juez ese es un hombre político que si él es listo yo no soy menos listo que él yo conozco a Baltasar como si lo pariera pues fueron muchas horas y muchas conversaciones y algún secreto y todo que él me pidió guardar a mí y en la audiencia nacional me dijeron como llegues pero vamos a ver vamos a ver democracia justicia ¿a ti qué te importa con qué abogado el hijo yo? pero que es Emilio Menéndez que Menéndez es un delincuente un estafador no es abogado como yo lo que sea a ti que te importa está legalizado es un abogado a ti que te importa a mí me dijeron como llegues te voy a decir bien Baltasar Garzón Javier Zaragoza no tanto no tanto decía bueno tiene mucha leyenda negra yo cuento verdades Padín tiene mucha leyenda negra pero no será tan ahí Zaragoza no tanto pero bueno no le gustaba pero no tanto Garzón y Ángela Murillo la ponente como llegues a juicio pero me amenazaron hombre pero a mí me van a estar amenazando todo el mundo toda la vida todo el mundo me amenaza toda la vida unos, otros la policía la Guardia Civil los jueces los fiscales los narcos a mí me amenazan todos pero que te dijeron pero que hice yo me dijeron como llegues a juicio con Emilio Menéndez atente a las consecuencias en la situación que estoy de desprotección jurídica económica social ya me dirán les entendía al momento llegué allí a su despacho de Emilio Emilio pero Emilio me acaban de amenazar que como llegues pero no es un abogado que yo lo vi en la audición no hace nada con la toga no es un abogado o usted señoría elige también el abogado o sea procede a quien quiere las pruebas se las inventan los testigos se fabrican los abogados se le adecuan pero esto que es pero esto es democracia y usted va de rojo de demócrata de izquierdo usted es un mierda usted es un mierda pero Manuel y entonces Garzón te dijo que abogado tenías que tener me dijeron que no llegara con Emilio que dejara Emilio pero si te manejan te manejan te sugirieron que abogado debía defenderte no 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 que yo recuerdo abogado no 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 porque además en la necora hay que decirlo también no había abogados para defendernos los abogaditos los abocatos que yo le llamo abogados yo le yo he insultado abogados en su presencia es un gremio que no me gusta no me gusta nada los abogados no me gustan pues son farsantes bueno yo creo que perdón perdón yo sé lo que me vas a decir que generaliza no 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 generaliza yo lo sé que generalizar no es bueno y que no es verdad lo que digo lo que digo no es verdad que todos los abogados no que no me gustan que no te gustan no me gustan no me gustan igual que no me gustan los jueces igual no me gustan más claro agua pero no porque yo sea un delincuente porque no creo en la justicia igual que Garzón no cree en la justicia yo tampoco ahí coincido con él no no porque ahí depende quién seas cómo te llames lo que tengas y lo que no tengas pero yo lo digo clarísimo clarísimo y no voy a cambiar jamás de opinión y desde entonces y con esto ya terminamos Manuel perdón por el tono que no se le ha adecuado no se le ha adecuado para que escuches no se le ha adecuado pero hoy me tocó así pero eres un ser humano no no hoy me tocó así hablo con con todo el corazón y con toda la rabia y con toda la verdad yo no miento yo nombré mi chiveta que se yo yo no me siento a gusto haber nombrado aquellas personas que nombré a uno sí porque me traicionaron a mejor a dos que ni fu ni fa no me no me gusta me he hecho me he hecho un poco pero yo no soy redentor del mundo tampoco me he hecho a mí me pidieron más de lo que yo podía dar y me pidieron Batasal Garzón y Zaragoza sabes dónde me quería meter ¿dónde? lo voy a decir bien claro Batasal Garzón y Zaragoza con la propuesta que me hicieron en Portavales lo que buscaron es que asesinaran a toda mi familia te lo digo a ti Batasal Garzón lo que tú pretendías y Javier Zaragoza consintió porque Zaragoza no intervino sonrisa de hiena estaba así así sonriendo y Batasal era el proactivo conmigo era proactivo no es esa voz de pito que está en las texturas en la tele no, no es proactivo en la audiencia era proactivo insistente pertenaz tranquilo sí pero insistente lo que buscabas Garzón era que me mataran a toda la familia y yo te dije recuerdo es que te dije méteme 500 años de cárcel yo puedo jugar con mi vida con la de mi familia no a ver si te acuerdas y te cito a ti a Javier Zaragoza a un debate Padín Zaragoza aquí no en España ya sé que no además os cagáis Padín Zaragoza Garzón y Oubiña y portavales quieren dinero siempre pero que venga le pagáis y que venga y hablamos en directo en vivo e indirecto y mirándonos a los ojos a los ojos no voy ni a pestañear y lo sabéis ni pestañeo yo no miento Manuel y después de todo esto has vuelto por Galicia vuelves por Galicia no voy continuamente porque la gente dice es que vas a tu tierra Melchor yo tengo familia pero vamos a ver 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 ¿y tienes miedo? la madre Coraje no me reconoce en mi tierra no me reconoce en Madrid no me reconoce la justicia no me reconoce los narcos no me reconoce es que me están invitando Melchor me están invitando a desde un décimo me están invitando a que lo haga me están invitando todo el mundo Avendaño me prometió dijo no, no me prometió voy a mirar es mentirosa esa señora Carmen Avendaño es una mentirosa y analfabeta por cierto hizo el prólogo de mi libro pero es que ahora me niega me niega todo el mundo ¿por qué me negáis? ¿por qué me negáis? o yo soy yo respecto a Avendaño no comparto no, no no lo comparto pero yo la conozco muy bien estuve en su casa tú me vienes con ella y tuve muchas conversaciones con ella y todo es falsa analfabeta y mentirosa como es lógico una madre de Galicia no, no, no estás de acuerdo yo sí estoy de acuerdo y se lo digo a ella pero Manuel te digo que no quiero abrir un debate pero que ser analfabeto pues es una circunstancia que te viene dada socialmente no, no, no por supuesto hoy totalmente de acuerdo contigo no, pues no se debe criticar a necesarios analfabetos yo sí yo sí yo sí no, no la culpo no, no estoy diciendo describiendo describo yo no soy ningún intelectual ningún filósofo ni nada pero y además tengo una cosa ¿por qué estoy igual analfabeto? por dignidad ya no me refiero a conocimientos que muchas madres esas no los tienen lógicamente si no fuiste a la mi mamá ¿tú qué crees que es mi mamá? mi mamá es analfabeta a ver mira no me cuesta mi mamá es analfabeta y no lo es es que es analfabeta y es mi mamá doy la vida por ella pero lo que no es no es hay que tener dignidad Melchor dignidad creo que falta aquí dignidad si usted dice una cosa y me promete una cosa y dice que va a hacer una gestión y que pero usted es una mentirosa y después te viene el trajecito el peinadito y figurar que no Melchor que me aburre todo esto me aburre no más mentiras es un país de mentiras y de mentirosos mira estás enfadado estás fuera de ti pero sé lo que digo sé lo que digo y te digo el porqué pero ya entraríamos en política y no es el tema bueno falta dignidad un poco de dignidad hombre un poco de que no todo es dinero no todo es dinero y poder dinero y poder y vivir bien pero vivir bien pero no os cansáis de vivir bien pero no os cansáis de vivir bien yo vivo bien y no tengo nada a mí y vivo bien dinero dinero poder mentiendo siempre Manuel te agradezco muchísimo perdón perdón por el tono pero es que me gusta yo soy natural yo soy natural yo no cijo yo soy natural y hay otras veces que estoy tranquilo o deprimido y no hablo no tengo ganas de hablar hoy me coges así así va no tengo que fingir te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en el canal y volveremos a estar para hablar cuando querés yo mira yo hablo con todo el mundo por igual yo hablo por igual a mí me da igual que tengas que no tengas que estés que estés tirado en el suelo que si es un mendigo yo hablo contigo yo hablo con todo el mundo pero hay una palabra hay una palabra hay que recuperar la palabra y el honor pero de verdad usted dice una cosa cúmplala y si no no la diga pero ¿quién lo obliga a usted a mentir? ¿quién lo obligó a prometer? ¿quién lo obliga a usted a hacer a lo mejor a decir lo que no puede hacer? sí cuando estás jugando con tu vida no no bueno eso ya son palabras mayores no mi vida que lo dije mechor la de mi familia la de hoy la de mi familia pero estos señores estos señores no son conscientes mechor para ellos de la justicia debe ser un juego ah como eres narco ah soy narco y cuando le escribió una carta a un señor que ya la falleció de ponida querido Emilio con membrete de la audiencia nacional jugaba instrucción número 5 el señor Botín querido Emilio con lo que es el banco Santander o cualquier banco no el Santander cualquier banco querido Emilio ah no Manuel Esquera pidiéndole dinero trato cordial no pidiéndole pidiéndole a saber yo mechor yo intuyo no no si estaba escrito le pedía que le financiaran los cursos bueno yo tengo una cosa yo los datos cuando me cuentan historietas yo no quiero historietas ni no si esto no es una historieta no 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 pero quiero decir no no a ver si me explico los datos concretos de una operación no me interesan eso me parece turbulero o sea deligrante tal no 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 el hecho en si los detalles no los quiero yo no quiero detalles ni saber poner la oreja y como fue ahí que te dijo no 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 querido Emilio tratándose de quien se trataba señoría no hay más preguntas déjame que le explique a nuestros espectadores que se refiere a una carta a un hecho ya conocido que Baltasar Garzón le envía a Emilio Botín propietario del banco de Santander en el que le pedía una financiación para unos cursos que iba a organizar el juez Garzón bueno tratándose de Emilio Botín dueño presidente del banco de Santander que no es Baladí y Garzón sabe mucho Manuel el último no no el último el último Baltasar Garzón el listo pero no tanto como el cree Baltasar Garzón se labró un futuro se labró un futuro y sabe mucho 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 pues Manuel muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sabes que te deseo siempre lo mejor de todo corazón pues yo tengo suerte yo soy un tío con suerte yo me he considerado un tío con suerte ¿tienes amigos? yo soy un tío feliz con suerte yo soy feliz yo soy feliz pero si no hace falta mira me das un Ferrari y no te lo quiero te lo juro ya me gustaría poder darte un Ferrari escúchame te quiero el dinero de Ferrari el dinero de Ferrari mira que yo soy gallego el dinero de Ferrari pero el Ferrari no lo quiero porque además no lo puedo mantener llevo la gasolina ¿y qué hago? Manuel pero si he empezado diciendo que somos amigos que te conozco lo sé perfectamente yo soy amigo de quien quiera ser amigo mío y el que no quiera no el que quiera sigue ese amigo pues han visto ustedes que merecía la pena se lo decía en la introducción escuchar a Manuel Fernández Parín amigos cuento con todos ustedes sigan suscríbanse al canal en Youtube y si quieren ser patronos yo se lo agradeceré para seguir mejorando hoy habrán percibido mejoras en la imagen en el sonido y este es el camino y cuento con ustedes el que quiera hacerse patrono entre en la web patreon.com barra melchormiralles muchas gracias y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene Gracias.